Shalom Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Lectura semanal Rastafari número 1, en el principio. En el hebreo el título es Perreishit y en el Amhariko Pemejemeria. Pues siendo el principio, empezamos un nuevo ciclo de estudios para Shabbat, para Sábado, para Zenbet. Estas lecturas semanales y pues obviamente esta primera lectura semanal Rastafari, en el principio, pues inicia en Génesis capítulo 1, verso 1. De hecho, es bastante larga la lectura y por cuál razón queremos nomás hacer un punto principal. Bueno, pues para empezar, a ver qué se nos ocurre después. Pero, ¿qué podemos reconocer de Génesis y verlo con su relevancia al presente? Solamente hay una cosa nombrada con claridad que podemos realmente decir que, así como está en el principio, podemos ver su relación y su presencia en el presente. En el principio, en el principio, veamos aquí un segundo para encontrar. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, vanidad y confusión. Y las tinieblas, la oscuridad, el error, la falta de luz, la falta de claridad, estaban sobre el haz del abismo, en la profundidad de las almas de los individuos. Y el Espíritu de Dios, se movía sobre el haz de las aguas. ¿Qué podemos relacionar con exactitud desde el principio que existe hoy en el presente? Si nos adelantamos al segundo capítulo, verso 10 dice Y salía de Edén, un río para regar el huerto, el jardín, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre de uno era Pizón. Este es el que cerca toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Betelio y Piedra Cornerina. El nombre del segundo río es Guijón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. A través del libro de Génesis, bueno, específicamente a través de la lectura semanal Rastafari, esta primera titulada en el principio. La primera cosa que podemos leer con claridad es ese nombre Etiopía. Y me refiero a cosas conocidas, cosas establecidas. O sea, sabemos que son aguas. Bueno, creemos saber que son aguas, porque agua puede ser una representación de tantas cosas. Pero no es decir que agua, en su forma natural, no es a lo que se refiere. Muchos quieren presentar estas mentiras de que, oh, la Biblia no se debe de tomar literalmente. Pues si es una literatura y es compuesta de letras, explíquenme a mí cómo debo tomarla. Como mentira, o sea, una letra literatura, literal, claro que es literal. Es una composición de letras que forman palabras, el cual tiene un propósito y pues se refiere a él como una obra de literatura, que es literal. O sea, es inevitable relacionar una con la otra. Ahora, que seamos realistas, más bien que seamos verdaderos, es diferente a decir no tomar la Biblia literalmente. Un pequeño ejemplo, y finalizco con este ejemplo para no desviarnos, como lo hacemos con frecuencia. Razonar inteligentemente en la forma que podemos recibir lo literal, pero tampoco perder la sanidad. Tampoco perder la cabeza, el ras. El perfecto ejemplo sería Apocalipsis, capítulo 5, verso 5. No llores, he aquí, el león de la tribu de Yuda, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. ¿Es literal esto? Claro que sí lo es. Raíz de David, lo que sostiene a David y lo que ha brotado de David. León de la tribu de Yuda, el título recibido y entregado por la voluntad del más alto creador, que es bueno, a su majestad imperial, Jalí Salazar I. Primero, muy literal, ha abrido el libro, si lo ha hecho, nos ha dado la claridad, la luz para entender las cosas que son en tinieblas. En la faz o la haz del abismo, que son las almas de todo el habitante, de estas tierras, movidos para un lado y para el otro, inestables en las aguas, rugientes. Claro que todo esto es literal, desatado los siete sellos, claro que sí, desatado la perfección, demostrado la perfección. El Shiva, la promesa, el reishit, que es un pacto, un principio, una ley, desatando del hombre la esclavitud, liberándolo en sus siete aspectos. O sea, hay tantas maneras de representar lo que, pues, por naturaleza es eterno, pero hay campo para malinterpretar, malintender, faltando en una correcta relación con lo que es. Es decir, no obteniendo sabiduría que nos corone con luz. Así es de que el problema es en la ignorancia, en las preguntas, en la falta de claridad, en los errores, en el mal. En esto existe el problema del no recibir lo que es lo literal. Así es de que la palabra es con exactitud literal. Pero cuando uno carga la cruz que es buena, verdadera y fiel, cuando uno es capaz de razonar inteligentemente. Lo he dicho y lo repito. He visto videos en donde pintan el escenario de la venida del reino, como quieran decirlo. Son representaciones en video como es de manifestarse el reino del cielo. Y estos son videos creados por religiones que tienen millones de seguidores. Y entre las nubes se ve un león actual, como el que ves en los desiertos, en África. Un león, el animal, al que le llaman rey de la juncla. Sentado en un trono, algún lugar allá en los cielos, entre las nubes, con un libro en la mano. Esto es locura. Esto es la más grande equivocación. Si unos quieren decir que la Biblia no es literal, por estas otras locuras están completamente equivocados. Es una cosa muy distinta. Razonar inteligentemente y recibir lo que en realidad es representar algo literal. Y mezclar esto que es verdad y fiel con esquizofrenia. La inhabilidad de distinguir lo que es verdad y fantasía. Y muchas religiones sufren de este daño, de esta confusión. Así es de que cuando decimos, la Biblia es literal, sí lo es. Su majestad imperial, Jalí Selácio I, él es el león de Juda. El león de la tribu de Juda. A eso nos referimos, sí lo es literal. Pero si quieren ver un león, el animal, sobre un trono, reinando sobre personas. No, no lo es literal en esta forma. Pero más preciso es necesario decir que la Biblia es para una persona que pueda pensar y razonar inteligentemente. Que todavía tiene la habilidad de distinguir lo que es verdad y lo que es imaginación. Así es que regresando al tema, ya nos hemos desviado suficiente. Etiopía. Lo encontramos desde el principio. Ahora da la casualidad que la lectura para el Nuevo Testamento se encuentra en el libro del profeta Iseas. Capítulo 42, verso 5. Empieza con el verso 5. Y le repito que estas porciones de lecturas no son acumuladas por Rastafari. De hecho, esta tradición ha existido. Muchos judíos de diferentes formas, de diferentes grupos europeos, principalmente europeos, ellos mismos siguen estas lecturas semanales, incluyendo las mismas porciones. Así es de que no podemos decir que nosotros acomodamos estas lecturas para que apliquen a nuestra posición. Este formato ha sido utilizado por mucho tiempo antes de que yo siquiera tuviera interés en una Biblia. Y continuará siendo en uso después de que yo regrese a donde pertenezco. Y la lectura dentro de los profetas finaliza con el capítulo 43, verso 11. No vamos a leer en este momento todo, pero capítulo 43, profeta Iseas dice, verso 2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Las aguas, desde el principio. Y por los ríos. Estos ríos que hemos mencionado, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Uno se da un clavado, se clava la cruz a la madera, que es salvación. Uno pone su fe en esto. Uno se da un clavado al agua. No unas gotas, no mojarse un poco, no. Te hundes en la palabra. Abres la Biblia. Ves una pared de agua a la izquierda y a la derecha. Te vas recto por el centro. Firme. Sin oposición. Recibiendo lo que es. Te hundes en el agua, que es la palabra que nos limpia. Si el espíritu de Dios, que es bueno, ve una reflexión del sí mismo, uno es resucitado y es alzado. Pero no siempre todo es limpio. Bueno, puede ser limpio, pero la limpieza ocupa ser refinada. Así es de que debe ser tratada por el fuego. Y no te quemarás. Si no te arden las palabras que el Rastafari, fiel y verdadero, testifica, hay claridad, hay transparencia, hay habilidad de ser trasladado, transformado, de ser traducido a lo que es el libro de vida. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Zeba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu alma. Veamos aquí. Incluso en los profetas, vemos Etiopía, Egipto y Zeba. Solamente hay una cosa que podemos decir que desde el principio, o la primera cosa que podemos reconocer que es establecida desde antes hasta el día presente, es ese nombre Etiopía. Porque permanece. ¿Por qué vamos a olvidar esto de las Escrituras? ¿Por qué nadie se enfoca en lo que es obvio? ¿Por qué todos rechazan lo que ellos consideran oscuridad? Porque nada bueno puede salir de Etiopía, dicen. O de África, o de negros. Porque negro es oscuridad. Son ignorantes. Son salvajes. Dice el mundo. Y si es cierto que ya no pensamos igual, ¿por qué rechazamos lo que es obvio? Bueno, en la porción de lectura para el Nuevo Testamento hay bastantes. De hecho, ni sabemos dónde... Bueno, vamos a pausar y finalizar porque hay demasiadas lecturas para el Nuevo Testamento. Y hay que ser honestos, sinceros y claros. El Nuevo Jerusalén es transparente, es claro. Hay claridad. No hay mentira, no hay oscuridad. Todo es en lo abierto. Los sellos son desatados. No hay por qué estar en confusión. Las cosas... Todo indica lo que es verdad. Y lo que es verdad es indicado del principio al final. Shalom.